Oiga, buenos días, oiga, buenos días, oiga, buenos días, con el gusto de saludarlos, estamos nosotros aquí ya, ay Dios, aquí estamos en Villa Insurgentes, en el Calabasal, la comunidad que ha arrojado más profesionistas, del municipio de Sombranete, ojalá hay en ese mismo tenor, y lo digo en aras de que todo camine bien, se ayude a este joven, o si él, quien está enfermo, está postrado en su cama, y nosotros hoy en este día venimos a traerle un colchón de cáscara de huevo, también quien nos hizo favor de regalárnoslo, una señora que nos quitó el hambre el otro día, la verdad nos quitó el hambre, yo traía mucha hambre, y ella es de la joya, Puanas, Durango, llegando y les ofrezco unas gorditas, le dije, ay señora, gracias, traíamos hambre y sin dinero, y bendito sea Dios, mire, y nos regaló un colchón de cáscara de huevo, y aquí venimos a traerlo, saludando a nuestro buen amigo aquí, contacto, quien, René Ibarra, es nuestro contacto aquí que nos ayuda para localizar a personas que están enfermas, que son de bajos recursos, y aquí estamos, saludando también al club, de Progreso, Río Grande, Zacatecas, a ese gran club joven, un club joven, de gente muy altruista, Dios les bendiga también, allá, a nuestro buen amigo, saludotes, de la colonia Progreso, ¿cómo se llama el club? Es Club Progreso, Club Altruista Progreso, ¿ah? Gracias por abrir su abanico, y ponernos también ahí, ya en, dentro de sus prioridades, gracias, muy trabajadores, a ver si ya no se di, Marilu, pues buenos días, saludos allá la señora Francesca de Somberete, con todo el cariño, allá para toda su familia, ahí viene mi René, íralo, ahí viene mi René, dije, ay María Purísima, a ver si no me quitan, ahí con mi René, déjeme estaciono por acá abajo, mi René, atrás del carrito, ándele, buenos días Chago, en nombre de Dios, ustedes en nombre de Dios, también me invitaron a desayunar allá, unas gorditas de nombre de Dios Durango, ya, este, ay pero ya se me olvidó, iré, me voy a poner aquí, ahí, ahí disculpen, mientras, eh, ahorita me quito, no crean que es mucho, saludotes, compartan mi gente, compartan, compartan, déjeme, voy a decir a mi amigo René, que, pues, que se encarga y ahora deben sacar el colchón, eh, Minerva, Acosta Ortiz, bendecido día, chau, gracias, gracias, pues, nosotros aquí de bendito sea mi Padre Dios, haciendo lo que Dios nos pone que hace, pues, solo le toca bajarlo, mi René, ahí está, de aquel lado, que está bien pesado todo, todo te, el drama, ¿cómo anda? Buenos días, buenos días, ¿cómo está? Y mi gente, el es que nos ayuda aquí en la, en esta área del Calabazal, Lujo de Agua, Santa Rita, Salas Pérez, con la gente que está enferma, él es quien nos canaliza, mire, aquí estamos llegando. Saludos, también a mi, a mi Dani, de la colonia, por eso. Para las llagas. Bernardo Gallego, saludos, aquí en la, de un colchón de, de cascara de huevo, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo está? Bendito mi Padre Dios. Saludos, mi Chitín, fuerte abrazo a mi hermano, el Chitín, hola, buenos días, le paso, ahí con permiso, mire, mi gente, vea, la gente que bonito tiene sus jardines aquí, mire nomás, qué preciosidad, aquí pasando por este paraíso, eh, sus jardines aquí en el Calabazal, y su vegetación es otra, ya, Silvia Delgado, saludos, mire, naranjas, mire nomás, qué bonitos jardines, sus rampas. Eso es especial, oiga, eso es especial en el colchón, para, para los, ah, personas que tienen, que se están llegando. Mi Dani, digo sí, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pues aquí, aquí estamos. Echándole ganas. ¿Ya venimos a dar la lata? Está bien, está bien. Soy bien latoso, ¿ah? Hasta acá, hijo gordo. No, no, le agradezco. Ajá, sí, es el grande. Mire, supuestamente es este, no, no sé. No, este es, este es un. No, este le quema. Le quema, le va a hacer más llagas. Tráigaselo, ahí está la puerta abierta. Sí, es que este le va a hacer más llagas. No, no, no. Le traemos. Ah, esto se me va a hacer más. Ahí, vale. Ahí, ahí. Ahorita lo damos. Sí. Dale. Este, le traigo un colchón de cáscara de huevo. Ese le va a servir para sus llagas, es livianito el colchón. Es de, de las cajas de cartón, ¿no se cuenta? Sí. Yo creo que este colchón es de huevo, le te quema, mijo. Si lo inflas, te quema. Ay, marido, por Dios, sí, marido. Sabe que, que, o sea, lo hicieron, ¿verdad? De este. Eh. Pero si infla, eh. Como que no lo siente muy. No, no. No, no, este es, este es de esponja. Pero es de cáscara y te va a servir hasta como que te da como masajes. Si te mueves, ah, es especial, eh. Yo creo que te lo comen muchos piquitos. Ándele, viejondese. Ese me lo hizo a favor de, de regalártelo a ti, una señora de la joya. Oye, el otro día yo traía mucha hambre. Y nos traíamos dinero, le dije, le dije al Peter, le dije, Peter, nos traemos dinero, traigo hambre. Llegando ya a la casa, ella me dijo, oiga, no me conocía y mucho gusto en conocerlo. Se pásenle. Tengo unas gorditas. Le dije, ay, señora, música para mis oídos y para mi panza también. Saludos a él, la gente de la colonia La Joya. Y aquí estamos, mío, o sea. Y no, pues muchas gracias a ella, a esa señora que lo. Yo te dije, donde está Chago Ramos, hay mitote y hay pedo. Hay mitote, hay mitote. Mira, mira. Este es el colchón, mira. Y está new, eh. Nomás que, pues vean, que lo subo, que lo bajo, que lo acomodo de un lado. Pero ese se doble y se doble. Este se le pone para arriba. Mire, véalo. Este es especial. Le ayuda a respirar, no como el. Ándele. Para sus llagas, que no te me llagues. Esas llagas que tienes. Sí, no, con ese sí. Sí, descanso, nomás a gusto. Sí, ahí está, mira. Y casi como que te lo vamos a poner ya, viejón. Sí, está bien. ¿Qué se le va a poner? ¿Qué se le pone? Nada, nada, nada. Le pone una sabanita, nada más. Pero véalo, ese es especial, eh. Para evitar llagas. Y es livianitito, mire. Sí, está muy livianito. Pues tú lo puedes mover. Y él, él se puede acomodar a su. Naci Romero. Muy bien. Ahí está, especial, dije. Pues, ¿cómo va? Así es que, aquí estamos, Dios Ciel. Saludos a la gente de la Colonia Progreso. Ánimo, mi Dani. Aquí andamos, mira, mi rey. Cuando me quieran mandar, ya saben. Aquí ando, ya. Con mucho cuidado, eh. Que al cabo no llevo prisa. Vengo bien almorzado. No, si no almorzó. No. Con confianza. No, no, ya. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Ando bien, ando bien. Y luego, ¿sabes que también estuve con el doctor Ángel? Ángel Valenciana. Y le platiqué de tus llagas. Y te pueden llevar a... Ese es un especialista para que te trate de tus llagas. En sombrerete. En sombrerete. Hoy te veo hinchado de tu cara, a mí, Dani. No, ando ya ahora. ¿Dónde? Sí, ando hinchado. Te veo hinchado de tu cara ahora. A ver, es que amanezco más. ¿A poco sí? Sí. Te veo hinchadón. ¿Tenemos la silla? Allí, yo creo allí. No, hay mero, hay mero. Ahí nomás le metemos el colchón. Hay mero, se lo metemos en el mero en medio. Sí, mija, ahí. Hay así. ¿Para bajar él o no? Vamos a bajar este, sí. O allá arriba de ese, no hay problema. Este es... Pero como que es un... Ule. No, es que ese ule le calienta. No, no, no. Y la cama calienta y de ahí se vienen más llagas. Aguas, me refiero. Aguas, aguas. Y nomás. Ave María Purísima. Tan joven. No te me casaste nunca, mi Dani. Ociel. Fíjate, mi Ociel. Ave María Purísima. No, yo de la mente ya no quedé bien, eh. Desde que me cayó una troca en la cabeza. Ya no quedé bien. Se burla la señora, se ríe de mí. Oye, mi Ociel. Me cayó una troca en la cabeza, mi rey. De cómo, en un accidente. En un accidente, ahí en sombrerete, me voló por arriba, fíjate. Ya cuando cordial la tenía arriba como piñata. Tiene que desconectar de los... Porque tiene la máquina abajo. Nancy Romero tiene... ¿Cómo se llama tu enfermedad, mi Ociel? Esclerosis sistémica progresiva. Y él ya no puede doblar sus pies. Mira, así los tiene ya. Así es su posición de sus pies. Ya no puede extenderlos. Esta es la conexión. Aquí está mi... Señor amigo René. Gracias a René, mi gente. ¿Qué hiciste, hermano? Se desconectó las... Las puras mangueritas. Se desconectaron. Ah, las mangueras, órale. Pues aquí estamos. Estamos transmitiendo nosotros desde Villa Insurgentes. Ayúdenme a compartir. Esto es lo que humildemente hacemos, ¿eh? Con la gente que nos necesita. Joven. Y haciendo este movimiento, pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer todo esto. Porque esto le va a ayudar bastante. Bastante, para que no se nos llague más los galanderos. Mi angelito, yo te voy a caer por ahí, mi rey. No, esa sí déjela. ¿Así? Así nada más. Esto lo ponemos arriba y le ponen una sabonita. Déjenme. Sí. Sí, tiene que estar de lado. Él mismo tiene que estarse de lado, acomodándose según se sienta él a gusto. Mi alguacil, o mi sheriff, o mi... ¿Cuál es el otro nombre? Ándele, mi angelito, sí. Sí te tienes que estar volteando de lado, ¿eh? Así, cada hora. Sí. Sí, güey, como estoy a rato y rato, porque no aguanto, no es puro... Ándele, mi hijo, ándele. Alberto Acosta, saludote, Chego. Desde Chicago, saludotes. Pues aquí estamos, mi gente, siguiendo, pidiendo el apoyo para ustedes. Y ve aquí su madre. Es quien lo navega. Ya. Mi reina, ¿cuántos años tiene usted ya, mi hija? ¿Cuántos años tiene ya? Sesenta y ya va, setenta y siete. Setenta y siete, ve a ella, lo navega, solita. Vea nomás, por eso dicen que no hay amor más grande que el de una madre. ¿Esto va para arriba? Sí. Eso va para arriba. Ándele, así mero. Ajá. Hasta va a descansar el ahorita. Sí. Sí. Saludos a mi Dani, la Colonia Progreso, allá el club de la Colonia Progreso. Un club muy joven, muy altruistas todos ellos, enfocados en ayudar a su comunidad. Gracias, agradezco enormemente porque ya me han aceptado. Gracias, no tengo con qué pagar. Han abierto su abanico. Han valorado el trabajo que humildemente estamos haciendo. Y anteriormente se ayudaba pura gente de la Colonia Progreso. Hoy, gracias a Dios, han abierto su abanico y ya van a empezar a tomarnos en cuenta. Y eso a mí me da para arriba. Gracias a Dios. Y a mi San Judas Tadeo. Dios les bendiga. José Lerma, buenas tardes. ¿Me saludas? A los de las Tunas cuando vayas. Ya está, mi José Lerma. Ya dijo, viejón. Ya dijo. Así con su sabanita ligerita, fresquecita. Gracias a Mari Jaques también. Mari Jaques, hermana de mi René Barra. Jaques se ponen allá en Estados Unidos, les quitan el... Fíjate allá, hasta pierden el apellido. Ave María Purísima. Prisma de la Fuente. Qué bueno que esos apoyos a personas que las necesitan. Sancheago, yo quisiera que pudieras venir a visitar a mi familia acá en la colonia González Ortega. Ándele, mi hija. Y cuando las cosas se piden, por favor, eso es tener humildad y se oye más bonito. Y al cabo no nos quita nada. ¿En serio? Porque hay unas personas que ya no me piden, me exigen y como que sí me muino luego. Me entra la depresión. Ja, 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 ja. Ánimo, miren, Enrique Grae. Ay, Isabel Villegas, saludotes en los Mochi, Sinaloa. Pues aquí andamos con la bendición de Dios y la ayuda y la protección de mi San Judas Tadeo. Mira, ayudando a quien nos necesita. Y les vuelvo a decir, aquí está mi amigo René Ibarra, acá, que nos coordina en esta área. Gracias, él es. Gracias. Que nos... Llegamos por él aquí, ¿eh? Llegamos por él. Por la... Pues una persona que el otro señor que vino aquí con nosotros, o el que me hizo la petición, que si podíamos comunicarnos con Chago, ya le dije, pues, yo hago lo que está a mi alcance, ya si él anda disponible, pues, adelante. Pero pues ya conocemos, todo el tiempo es una persona altruista. Sí, lo va a hacer. Este Felipe Serrano se llama el señor que vino junto con nosotros, el otro señor que estaba aquí el otro día. Son amigos aquí de... Sí. Pues bueno, pues... Pero aquí ando yo por la misericordia de Dios, ¿eh? Pues, Yolanda Martínez, saludos a mi reina, saludos a su señora madre también, a doña Juanita, la mamá del matute. Pues, acuérdate de ser así, mi rey. A estrenar. A estrenar. ¿O quiere estar sentado ahí un rato, descansando? Como usted se sienta. ¿Hay una vez? ¿Qué había estado un rato? Raquel Acevedo. ¿Qué había estado sentado un rato? Raquel Acevedo, por favor. Y que era aquí, va a caer a la musita sentado. Dios mío, Padre Santo. ¡Ay, Dios mío! Aquí se le afloja hasta el más fuerte, se le afloja uno sentimiento, mi gente. Y Dios... No, acá no tenemos trabajo su cuerpo para subir. A ver si va a necesitar un banquito allá abajo. No, ahí nomás ya la dice, mi rey. Y le vea, usted va a sentir el confort en su espalda. Y así conforme se mueva, los conitos se adaptan a su cuerpo. ¿Sí siente, da? Y es fresco sobre todo. Porque los conitos hace que le entre más airecito. Se esté... Por las rayitas. Ándele. Ándele. Por eso a la brevedad dije. Voy. La sabanita. La sabanita. La sabanita. Lucita, me lo comparta, mi gente. Ayúdeme a compartir. Y esto es lo que humildemente se hace a través de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y yo sigo apelando a la generosidad y a la buena voluntad de todos ustedes. Para que los ayuden directamente, mi gente. No, ahorita la gente anda en movimiento. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener unas rifas. Hágase para acá, mi rey, porque ahí me lo agarra contra luz. Una rifa y un cermés. Hágase para acá. Porque me lo agarra contra luz y no me... No me lo... Vamos, tenemos actividades ya. Tenemos cermés. Un cermés con una rifa... Y otras actividades ahí, todo lo recaudado, van a ser a beneficio. ¿Cuándo es la cermés, mi rey? El sábado 3. Ya creo que ya cambiaron. Sí. Me dijo Rosa ayer. Porque va a haber un oficio de la doctora. Oh. Y que si no, no resulta. ¿Cómo no? Si resulta. Lo que es Dios pone todo. Sí, eso yo pienso. Sí, no, 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 no. María López. Bueno, pues, esto sería preguntarle a... A la persona que publicó los volantes. Que es una prima mía, Brenda Ibarra. Que es la que ella se... La hija del primo meño. Sí. Ella se encargó de hacer todos los volantes. Y nosotros... Pues yo nomás los miré. Que les había puesto en Facebook. Y se los pedí. Para así publicarlos también. Que los publicara Chago en su página. Pero a ver, a ver... No, no, no. Pero independientemente de lo que se haga. Ahora Dios está poniendo su misericordia. Ya saben que... La gente. El que el mes está... Antelmo Román. Saludos a todos. A beneficio de lo... Totalmente de lo que salga. Sería para beneficio de... Solventar un poquito de los gastos. Me dicen que si... Luego si puede estar un poquito boca abajo. Si puede estar boca abajo. No. No, no puede. Antelmo por sus pies. Por esa es la posición que tienen sus pies. Como estoy para arriba y para... Para los lados. Para los costados. No puede. Antelmo por sus rodillas. Mira, ese es lo posible. Él ya no las puede mover así. Por su enfermedad. Yo le voy a entregar un dinero. También. Yo me robo solo. Yo soy muy mula. Yo me robo solo. Y digo, ¿ahí dónde dejé el dinero? Yo solo me robo. A ver, mija. Ayúdeme a contar. Tenga. Ahí le manda a la señora Mari Jaques. María Jaques. María Jaques. Hermana de acá de René. ¿Cuántos? No me robo solo ahorita. Mil quinientos dos mil. Mil quinientos. Son dos mil. Dos mil pesos. ¿Sí da? A ver, cuéntame. A que vean porque el ojo. Ya ve la gente como es. Ni nos gusta. No apoyan, pero... ¡Ah! ¿Cómo? Decíba que como chingan, pero no. Mil quinientos. Ahí está. Entregándose. Nomás para que vean. Miren, agradecerle. Agradecerle a usted, a su hermana, a Mari. María Jaques. A su esposo. No, pues más que nada agradecido con usted. Porque usted es el que nos hace el favor de venir. En su modo altruista que usted todo el tiempo ha demostrado. Y pues es una buena causa. Yo ando, tengo el tango. Agradezcanle a Dios. Soy puro mitotero. De todo modo, algo así no es fácil de obtener de ninguna otra persona. Porque a veces, a veces, pide unos favores y dan con la puerta en la cara. Le digo que gracias a Dios, digo gracias a usted. Y que por Dios, bueno, lo trajo, este, a nosotros cada, como vienen muchas personas a ver, oigan, pidan ayuda. Pidan ayuda, mire. Pero, ay, no es cierto. Es que cuando tiene unos problemas así, se le cierra el mundo. Se le cierra el mundo. Y pues yo todo el tiempo ha sido bien, bien corta. Que no. No, pero mire, pues. No, mi Javier. Felipe, yo estaba en el doctor. Fui al doctor. Y resulta que Felipe y nena estaban ahí. Y ellos me hicieron el favor. Me hicieron el favor de comentarme eso. Y yo, pues, le dije, bueno, yo lo platico. Lo platico con él y ya que él, si tiene una chancita, que me diga cuándo. Y mire, rápido, hasta los dos días, me dijo, vamos, vamos a dar. Y aquí los resultados, ojalá que se sigan dando bien. Sí, ojalá, Dios fiel. Sí, de todos modos, gracias, muchas gracias. No, mire, yo gracias a Dios. En el corazón y Dios lo ayude y Dios lo cuide. Nomás si pídanle a Dios por mí, porque. Sí. Pídanle que me cuiden mis caminos, porque luego vea cómo me la veo duraz. De donde quiera que ande. Sí. Y hasta golpes le quieren echar por nada. Sí. Sí, por eso le digo que primero que Dios lo cuide, porque a ver si hayan comentarios. No. Donde quiera este Dios, con usted y con todos nosotros. A usted, yo le pido a Dios humildemente, a mi San Judas, que le siga dando fuerzas a usted, mi reina. Sí. Porque usted es quien lo mueve, quien lo navega. Sí, yo ya le ayudo. ¿Usted es solita aquí? Pues sí. Vean nomás. La grandeza, el amor de una madre hacia sus hijos. No, pues, Dios me dé, pues, pues, para seguir adelante, primero Dios. Y aquí andamos. Aquí andamos siempre, en el mitote. Ay, chavo. Ya me voy, viejón. Ándale, sí. Que vaya bien. Échele ganas. Muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando. Dios se los pague. Ah, qué bueno, que haya resultados. Sí. Ahorita está la coordinación, son como unas 50, 60 personas las que están organizándose aquí, lo que es en la pura comunidad. Hay que mover. Almas, corazones. Estamos mirando en las redes que parece que abrieron unas cuentas en Estados Unidos para que también apoyen. Está una señora, una señora que se llama Lucía, es hija de Nicolás Alvarado. Vamos a ver eso, vamos a verlo, porque luego me dicen que andan haciendo y no hacen nada y decimos, no, ojalá. Es una cuenta que está administrada por, este, en un modo muy transparente. Ok, sí, pero, o sea, dicen que la hacen, no, ya me ha pasado. Yo por eso, en ese aspecto sí me las tengo. A mí me gusta ser claro. Ojalá le echen ganas. Esta señora. Por nobles causas. Sí, se comunicó con nosotros. Ah, qué bueno, eso me da para arriba. Lucía Alvarado. Lucía Alvarado. Muy bien. Petra, ay, Petra, también detenga a ti, Petrita, Alvarado. También Petra, Alvarado. Es una de aquí, también de aquí. Sí, sí, sí. La de aquí en Cali. La de aquí era, sí. Ahí nos, ya ve que comimos taquitos ahí en su casa. Ajá, sí. Y luego abajito estaba, una vez que llegamos ahí. Sí. A donde es un villar, ¿verdad? Por ahí. Ah, sí. A toda la gente. Hacemos el llamado de todas partes. No es ni que exclusivamente aquí del Calabasal, sino de todas las comunidades. Sí, sí. En esta vida nadie, estamos exentos de una enfermedad. Y esas caen así. Así en una brisa de red de ojos. Urbano Montelongo. Aquí andamos, aquí andamos, a la orden siempre. Susi Sarmiento, buen día, chavos saludotes. Yo estoy transmitiendo desde Villa Insurgentes o El Calabasal. Ambos nombres. Hay quien, no me gusta que le diga el Calabasal. Pero está si oye más chido, ¿ah? No, sí. Que el que Villa Insurgente, pues no. No, aquí, aquí. Pega más el Calabasal. Pues es el nombre original que todo el tiempo ha tenido. Desde que yo tengo su razón. Sí, da. Pero ya ve ahora los fifís. Ay, no, el Calabasal no. Villa Insurgentes. Va uno fuera de aquí y le dice a uno, le preguntan, ¿de dónde eres de Villa Insurgentes? ¿Por dónde queda? Le decían que el Calabasal, por ahí hubiera empezado. Pues aquí estamos. Yo agradezco enormemente a la señora que me hizo favor de regalarme el colchón. Y es de la joya Puanas Durango. Dios le bendiga y le dé larga vida. Así es que nosotros nos retiramos. Yo este día ya cumplí. Aquí. Este, pues yo pienso que a lo mejor voy a seguir viniendo. Yo pienso. Ah, querían, querían. Dígame, dígame. Las organizadoras querían que se podía venir el día del quermés. Pero como dicen que ya lo cambiaron. Querían que es que podía venir el día del quermés para que viera que sí se está haciendo algo. ¿Sabe que el sábado o el domingo? Pues me dice la señora que ya cambiaron. Ahora tendríamos que verificar qué día es. Ya de ahí en más. ¿Sabe que yo entre semanas soy de ustedes? Ya los fines de semana yo sí los agarro para mí. ¿Para otro? Sí, no, para mí, para yo también. Recargarme porque ya mi edad ya no es tan fácil. Oye, siempre digo que ando descansando igual, se anda en friega, ¿verdad? Pero sí ando, atiendo otros municipios también. A veces lo vemos a las 3, 4 de la mañana. Sí, ¿verdad? Anda por ahí. En la ambulancia, ¿verdad? En la ambulancia. Y como le dijo, se la pide de todo, de todo su vida. Gracias, ven, que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias mi gente, buenos días. Su número, el número de ustedes, a ver, porque la gente que les quiere hablar, directo, directo, porque... A ver, o cien. El número mío es el 675. A ver, 675. 871. 871. 58. 58. 7, 6. 7, 6. A ver, mi gente, a ver quién me hace favor de ponerlo, el número, y cómo se marca desde Estados Unidos. Háganme favor a quien tenga en la línea, que tengo a dos, pero bueno. La gente de la Colonia Progreso, fuerte abrazo. Allá mi Dani. A Club de la Colonia Progreso, fuerte abrazo. ¿Los repetimos, por favor? 6, 75. 6, 75. 8, 71. 8, 71. 58. 58. 76. 76. Ahí está el número, a ver si alguien me ayuda a ponerlo, cómo se marca desde Estados Unidos. El otro día que yo te decía, yo te miraba tu codo, o sea, yo parecía que tenías un clavo, un tornillo, dije, de esa cabecita. No, es que tenía... Es la llaga, ¿verdad? Sí, era la llaga y tenía cicatrizante. De ese de plata que le dicen. Eh. Su parte de tienda de plata. Eh, la tenía más, más... Más fea, y que hace como dos días me lavó, ¿verdad? Otra vez me lavó y... Sí, es que le lavó. Y se me quitó ya la... Lo más grueso que tenía, ni de casca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo te voy a decir humildemente, sí quiero que... ojalá y te... Mira, si yo estuviera... Yo te voy a hablar claro. Si yo estuviera en protección civil ahorita, yo mandaba la ambulancia por ti. Ahorita hay en protección civil gente que no vale pa' madres. Empezando con el director. Si Dios nos da la oportunidad de servir y estar ahí, te juro por mi madre que está en el cielo, que te movemos a donde se necesite moverte, en la ambulancia. Para eso están, para servir a la gente. ¿Verdad? Si la ambulancia... Tú eres disponible, misma venida y te llevaba para que te me checaran esas llanas. Yo iba a platicar al doctor de ti y está en la mejor disposición de echarnos la mano. Porque a mí sí me preocupan esas llanas. Porque luego los remedios caseros nos van peor. Ya tengo mucho con ella. ¿Ya ves? Que ella creía como dos meses, más de dos meses, ¿no? Y no, pues nomás me hace así, pero no me cicatriza bien. Y todavía así como la tengo, la tengo adentro fresco todavía. Me atienta si se siente... Claro, es que las pomadas eran no buenas. Mirenas, yo te lo digo, trajimos a una persona de la joya, un joven también, así que tú, como tú, de su pie, dos ya gotas. Yo cuando entré con él y lo vi, su cuarto olía feo ya, a podrido, a carne, echaba a perder, horrible. Y Dios me dio la oportunidad de llegar ahí, mira. Y ahí en su cama tenía el América. Tan gordo que me cae ese equipo. No me voy a salir con la misma cosa. Ah, qué bueno. Si no, ya me iba a salir. ¿A qué equipo le vas empezando? Mira que yo no soy muy fanático. Qué bueno. No le vayas a ninguno. ¿En el béisbol? Tampoco, pues casi no. Está bueno, está mejor. Sirve que no me da dolor de cabeza. Está bueno, sirve que no me da dolor de cabeza. No me da dolor de cabeza. Entonces, este, y su pie ya se lo iban a cortar, fíjate. Y lo hicimos llegar, por obra y gracia de Dios, con el doctor Ángel, Covarrubias, digo el doctor Valenciana, mi respeto, yo le digo Covarrubias. Y le salvó su pie. Y sus llagas le pusieron piel de pescado de tilapia. No, no, es la tecnología. Y se curó bien y andaba caminando. El joven no se cuidó. Le empezaron a salir gusanos. Larvas de las moscas. Ten cuidado también tú con las moscas. Que no se te paren. Por las larvas que ahí se van y cagan ahí. Hay que cagan. Que no, que vomitan. Le dije, ay, entonces las moscas no tienen trasero, no tienen cola, no tienen nada, fundillo, no. ¿Cómo que por la boca? No, 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 no. ¿Verdad, señora? Pues sí, o sea. Dicen, mira, ya se cagó una mosca. No, ya se vomitó una mosca. No. Y ese fue el resultado. Por eso yo te lo digo con todo respeto. Que sí me gustaría que se te miran esas llagas que te están formando. Tú sientes aguadito, pues ladrito está en la pulmina. Está calcomiendo. ¿Cómo ves? Pero eso ya lo veremos más delantito. Sí, está bien. Deja nomás que Dios ponga todo en orden. Que nos dé la serenidad para poder discernir lo que podemos hacer y lo que no podamos hacer. Si no seguimos nosotros en lo mismo ayudando. De eso no llevamos presa. Pero sí me preocupan tus llagas. Y a mí, que tenemos un poco nada de conocimiento. No, sí, sí, tan, tan, como le digo, porque ya es mucho tiempo, porque no se... Ándale, no te cicatricen. Ándale. Sí, lo que es un especialista es una eminencia, el doctor Ángel. Y ahí está el sombrerete. No necesitamos ir tan lejos. Aquí los tenemos. Tenemos un buen internista. Está en otra clínica, clínica, no es clínica, sombrerete, que está por los juzgados. Un internista que es del estado de Durango. Muy bueno también. O sea, hay buenos médicos, sombrerete. Con el que Dios nos preste, tenemos que llegar. Así es que, ándale. Y aquí estamos, mi gente. Dios, ponga a cada quien ahora a los funcionarios que tengan que llegar, pero que vengan a servir, no a hacerse tontos. Yo siempre lo he dicho. Y si nos toca estar ahí, echarle las ganas. Porque sabemos del dolor, ¿verdad? Y quien no sepa del dolor, mis hijos, quédense en su casa. No se vayan a molestar luego porque uno le saca el aire. Salud, te da también para nuestro presidente electo Ramiro, licenciado Ramiro Hinojosa. Buenos días, mi gente, compartan. Estoy en el Calabasal, sombrero de Zacatecas, México, con nuestro amigo. O Ciel, Piedra Causín. Muy joven, Dios mío, muy joven.